Atención lo que dice esta noticia, dice Yolanda Díaz se venga de Iglesias y Montero y firma un pacto que mata a Podemos. Atención a esta noticia que es muy buena. Quizás en votos esta nueva alianza no haga tanto daño político a Pablo Iglesias e Irene Montero, pero lo cierto es que esta traición de Yolanda Díaz a sus compañeros de Podemos merma y mucho la moral a la formación morada. Ahora se lo contamos. La actual vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez no responde a los foribundos ataques hacia su persona que parten de Iglesias fundamentalmente, pero también del resto del entorno de los líderes de Podemos, tal y como les ha venido contando periodista digital. Pero sí, está trabajando para consumar su venganza y recabar apoyos para que su proyecto, su mar, se convierta en la alternativa a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Díaz se ha apuntado su primera victoria en la aventura que ahora le enfrenta directamente a Podemos, Alianza Verde. El partido ecologista que nació en la órbita de Unidas Podemos se ha desmarcado de los de Iglesias e Irene Montero y toma posiciones por Yolanda Díaz. La formación ecologista que nació tras una escisión del partido EQUO, cuando éste salió con Íñigo Errejón en su proyecto inicial de Más Madrid, celebró el pasado sábado 26, o a celebrar este sábado 26, lo que será su primera Asamblea Federal, donde se elegirán a sus órganos para los próximos cuatro años y donde se aprobará el manifiesto de sumar en verde, un documento que va a respaldar de facto a Yolanda Díaz. Esta Alianza Verde es una formación que está liderada sin discurso a alguno por el activismo de Juancho López de Uralde, una de las voces más reconocidas y con mayor presencia en el ecologismo español. Después de una primera fase, su lanzamiento como formación política el pasado mes de junio, Alianza Verde está en pleno proceso de culminación de una segunda fase, que consiste en crearse una organización regional para lograr tener implantación en todo el territorio. Poco a poco, en semanas, ha ido consolidando estructuras con representantes en distintas comunidades autónomas, donde además ha colaborado con las distintas fuerzas que componen Unidas Podemos. Pero ha llegado la hora de la elección y los verdes parecen decididos este sábado a apartarse de los morados y concentrarse únicamente en el sumar de la vicepresidente del gobierno. Atención a esta noticia porque es muy importante. Muy importante porque, ¿se acuerdan ustedes cuando Iglesias se fue del gobierno después del desastre que pasó en la Comunidad de Madrid? Pues llegó el señor Iglesias, dimitió y dejó supuestamente a su delfín, a la señora Yolanda Díaz. No quiso dejar a su mujer. Se conoce que en ese momento estaría peleada precisamente porque se había ido con la hija de Bestringe y ya eran amantes y la situación tendría que estar muy tensa en casa. Y dijo, bueno, vamos a dejar a Yolanda Díaz que siga llevando el rebaño. Pero lo cierto es que Yolanda Díaz tiene su propio pensamiento y está buscando su propio beneficio. Y no coincide exactamente con lo que propone el señor Iglesias. La señora Yolanda Díaz quiere crear esa gran coalición que sustituya a Podemos. Un Podemos que poco a poco se va desmoronando, que poco a poco estamos viendo que se está agrietando y que su cabeza visible, el señor Iglesias, pues lógicamente tiene muy poca credibilidad. Y luego, pues, los que ha dejado de segundo, la señora Belarra y la señora Irene Montero, no quiero hacer ya más comentarios. No, Irene, querida conejito de Duracell, no voy a hacer más comentarios. Yo creo que ver tu mirada, tu mirada, que yo creo que es una mirada un poco extraña. Yo creo que tiene algún problema, pero no quiero hacer más comentarios sobre ella. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Los comunistas están en pie de guerra. Podemos ha sufrido un duro golpe. Ojo que este señor, el tal Uralde, era una persona clave en la fundación de Podemos. Y ahora le está dando un auténtico puñetazo al señor Iglesias. Y el señor Iglesias, que está atacando Díaz y iría también a Yolanda Díaz, está viendo cómo poco a poco sus apoyos se están yendo hacia la lideresa comunista. En definitiva, puede ser un jaque. Esto es un jaque. Solo falta el mate para acabar con esa pesadilla que vino de Venezuela. Esa pesadilla que vino de los dineros del señor Hugo Chávez. Esa pesadilla que ha querido implantar y quiere implantar un gobierno bolivariano en España. Y vamos a seguir hablando, en este caso, de otro miembro del gobierno. Porque atención, que llegan muy buenas noticias. En toda esta locura que estamos viviendo, en todos estos momentos, a veces de frustración, porque vemos que se ponen denuncias, vemos que parece que Sánchez va a caer, que si la prima de riesgo le va a tumbar, llega la señora van der Leyen y resiste. Vemos que llega la pandemia, hace, bueno, estados de alarmas ilegales, anticonstitucionales, no pasa absolutamente nada. Que mueren miles de personas por el COVID y por su falta de provisión, no pasa nada. Que está metiendo a los amigos de la ETA en el gobierno, no pasa nada. Que indulta a los de la guerra republicana, no pasa nada. Que ahora quiere quitar el delito de sedición y no pasa nada. En definitiva, eso crea frustración en la sociedad y yo lo entiendo perfectamente. A veces es difícil seguir el ritmo informativo y mantener el pulso hacia el señor Sánchez. Pero el pulso hay que mantenerlo. El pulso hay que mantenerlo sí o sí. Porque somos la resistencia, amigos. Somos los únicos que somos capaces de que esto cambie.